Muy pronto. ¡Ay! ¡No puede irse! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Ahí está, rey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena onda! ¡Gracias! ¡Pero qué ha pasado! ¿La Muni para dónde está? ¡Recto, reglo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lo haces? Un minuto. ¿Lo tienes puesto? ¿Quedes comprarlo? Ah, solo. Sí, te duran 20 días. Ah, ya. ¿Voy a regresar? No, no. ¿Por qué? ¿Qué putas? Es que es... ¿Así saludamos allá en Francia? Pues ahí no está la verga que estés en Francia. Ah, ya no respetan las tradiciones de uno. ¿Cuál es la tradición? ¿Hay regreso? Mucho gusto. Dale, dale, dale. 60, dijiste, ¿verdad? No, yo dije que 60. ¿Y lo haces en un minuto? No, órale. Órale. Órale, órale. Es que así saludamos en Francia. Dale, verga, que saludes así en Francia. Pero no me estoy dejando la mano. Es que así saludamos allá de donde vengo. No sé, a mí me vale verga. Para mí no me están dejando la mano, porque estoy dejando la verga. No puedo volar verga. No me ha respetado mis tradiciones. Dale, pues. Dale, venga, tu tradición. No, me ha venido buena onda. Caminar, pues. No, me ha venido buena onda. Caminar, caminar. Si todo es tan simple, caminar. Pues vamos, pues. Va, pues. Que te vaya bien. Claro. Miren, mejor. Dejarle un salito a la cámara y la mira con cariño. Esa vez es una pequeña bromita. Mucho gusto. Ya está la cámara. Ya está la cámara.